...que era una pareja y un cachorro. Vamos a ir con Lorena Ludueña, periodista y amiga de Gessel. Hola Lore, tomate un café ni bien te cortemos porque perdón por la espera y el frío. No pasa nada, estamos acostumbrados. Vivimos en una ciudad costera, que estamos acostumbrados a este invierno frío. Bueno, ¿qué tal Maju? ¿Cómo estás? Sí, bien. A lo que no están acostumbrados, Lore, es a los Pumas. No, no estamos acostumbrados a los Pumas. Ojo que hay otros animales que sí aparecen, otros animales silvestres que aparecen durante el resto del año, pero en esta oportunidad es la primera vez que hemos tenido la visita de los Pumas. Bueno, te cuento Maju que esta odisea empezó ayer a las 11 de la noche cuando desde las cámaras de la Secretaría de Seguridad avisaron que había un Puma en la parte de 105 entre avenidas 3 y 2, que son algunas de las imágenes que seguramente ustedes deben tener. Bueno, esas fueron las primeras imágenes. En cuanto lo vieron, lo primero que hicieron fue seguirlo, obviamente, y empezar a alertar a la población. Estuvieron siguiendo luego en toda la madrugada, las primeras horas de la mañana, lo que hicieron fue alertar a la población de que se queden en sus casas porque se habían visto Pumas. Bueno, el lugar donde nosotros nos encontramos, 105 entre avenidas 7 y 8, es el lugar donde hemos visto al Puma arriba de los techos, que también les digo, seguramente ustedes deben tener las imágenes. ¿Qué es lo que se había al principio? Como ustedes decían, cinco Pumas, tres Pumas, dos Pumas, bueno, lo cierto es que son tres, sería una hembra y dos crías, pero que serían bastante adultas, no pretendan ver cachorritos, sino al contrario, que casi un tamaño bastante importante, nos decían, ¿no? Bueno, durante toda la mañana de hoy estuvieron aquí, en el lugar donde nos encontramos, porque estarían en alguna de las casas que se encuentran atrás nuestro, que son muy amplios los terrenos en la parte de atrás. Bueno, sí, te lo encargo. Lo cierto es que estuvieron durante estos días, durante toda la mañana de hoy, durante todo el día de hoy también, haciendo un seguimiento, se lo vieron por la zona sur. Lo cierto es que serían tres Pumas, uno de ellos, como te digo, Macu, sería aquí en esta vivienda, en 105 entre 7 y 8, y los otros estarían, se lo vieron en la zona sur de nuestra ciudad, que sería 170 y Avenida 3, que luego cruzarían la parte de todo bosque que hay para alcanzar la ruta y después la parte rural. Bueno, hasta el momento, obviamente lo que hicieron fue alertar a los vecinos, mandando recomendaciones, como no acercarse, no alarmarse, no salir corriendo y darle la espalda. Si estás con una criatura, alzarla. Hacer los mimitos, un gato grande. ¿Cómo le vas a hacer un mimito? ¿Te vas a...